Bueno mis amigos, ya está entrando el botrillo de color amarillo a la casa de Santos Ramón Hernández. Ahí está ingresando en este momento para que ustedes puedan compartir esa alegría acá en la casa. Y ahí estamos. Ahí ha llegado el botrillo y ahora pues vamos a hacer una pausa para poder bajar la sorpresa y entregar esa sorpresa a su familia. Bueno y ya estamos de vuelta mis amigos para poder continuar con este video. Algo muy agradable para Santos Ramón. Mira Santos, aquí está tu papá. Acá lo tenemos para que tú lo veas. Está un poquito enfermito, pero él está muy contento de saber que tú has enviado la sorpresa para él y has enviado sorpresas para su familia. Acá lo tenemos. Óyeme, todas las cosas que hagas para tu papá son bendiciones que tú ganas. Todo lo que uno hace para sus padres, Dios se lo multiplica a uno. Y gracias por tener ese corazón para tu papá. Acá tenemos a don Antonio González. Él es el proveedor de tu vida. Así es de que hoy él está contento de saber que lo estás viendo y que de alguna manera le mandaste su sorpresa. Así es de que continuamos entonces con este bonito video. Y acá, pues aquí está Mayra, que es la esposa de todos. ¡Ahí está tu nieto! A ver, ¿cómo se llama el nieto? Santos. Santos, el tocayo. Ahí está Santos, el tocayo. Ahí está tu nieto. Y bueno, pues hay que compartir esa felicidad. Y por acá tus hijas. Hoy acá tenemos a tus hijas. Aquí tenemos en esta oportunidad a Catarina Susana y también a Santa Lidia. Y tu nieta, aquí está. ¿Cómo se llama la nieta? Marleni. Muy bien, Marleni. Así es de que ahí está tu abuelito. Hola abuelito de Sili. Dile pues. Hola abuelito de Sili. Bueno, muy bien. Así es de que amigos, seguimos compartiendo este momento agradable. Y ahora, pues nos vamos directamente con doña Jésusa. Así es de que aquí está tu esposa y ella también está muy contenta. Muy contenta que te has acordado de todos. Y hoy tus hijas pues también quieren agradecerte ese corazón que tienes para cada una de ellas. Yo sé que estar en los Estados Unidos, encerrado en esas cuatro paredes de estigas mudas del sufrimiento y luego del trabajo, uno necesita ver a su familia. Y cuando mira a su familia en esa gran soledad, ya de más de ocho años, alguna lágrima se le viene en la mejilla. Y ellas hoy acá están para que las puedas contemplar. Ellas están agradecidas contigo. Hoy, tal vez no tanto por las cosas materiales, están agradecidas por el calor humano, por ese abrazo, por ese cariño, por ese beso que algún día les diste. Y él, él dice a sus hijas, mis hijas, perdonen. De todo corazón les digo que me perdonen, porque nunca les dije que las amaban. Ahora, ahora que estoy lejos, reconozco la necesidad que tengo para decirle a las dos ustedes, son mis dos ojos. Las quiero mucho y desde acá reciban mi cariño. Y por favor perdónenme, porque nunca les di tanto amor como el que quisiera darles hoy. Pero un día, un día volveré y volveremos a ser la familia unida que antes éramos. ¿Qué quiero que me diga mis hijas? Las quiero mucho, las amo. Y también a mis nietos y a mis nietas, que con toda el alma las quiero. Y un día las voy a abrazar cuando estemos allá. Y para ti, querida esposa, para ti, querida esposa, con toda el alma, quiero mandarte lo siguiente. Primero, pues tenemos un televisor. Ahí lo tenemos. El televisor es de 43 pulgadas y ahí está, para que se divierta toda la familia. Hay que tener cuidado que no se nos vaya a caer. Ahí está, para que se divierta toda la familia, dice. Ya que tienen cable, pues ya solo lo conectan al cable y ya. Así es de que este es para usted, mi querida esposa, dice. Que la quiero mucho y le mando esas cositas, no solo para usted, sino para la familia, porque ahí van a estar todos. Así es de que Dios me la bendiga. Y oígame, la sigo queriendo como cuando la empecé a enamorar. Hace cuantos años. ¿Se acuerda mi querida esposa que le apachaba el ojo por ahí? Que le daba un abrazo sencillo, al fin una caricia, después un beso y después vinieron todos los hijos. Así es de que la quiero mucho, mi querida esposa, dice. Y acá, véngase para acá, por favor, véngase para acá, mamita linda. Nos vamos para acá, porque hoy acá le mandaron también, véngase para acá, esta linda y hermosa refrigeradora. Miren, ¿le gusta su refri? ¿Sí? ¿Le gusta su refri? ¿Está bonita? Pues bueno, él me decía, mire, profesor Mario, dice. Yo quiero que me lleve esa refrigeradora porque esa es grandota. Y es al estilo de las de Estados Unidos. Así es de que, como es igual que las de Estados Unidos, entonces, esa quiero yo para mi familia. Quiero lo mejor para mi familia. De verdad, santos, te felicitamos. Porque a veces se compra lo más baratito, lo más económico. Pero ustedes buscaron lo mejor para su familia. Así es de que aquí le entregamos su refrigeradora. A ver, ¿le damos un aplauso? Vaya, le damos un aplauso. Aunque sea solo yo que aplaude. Ahí están los muchachos también. Muy bien. Ah, ahí está Canal 7 filmando. Bueno, muy bien. Y ahora, dice, véngase para acá. Ahora quiero decirle que acá le vamos a entregar esta máquina, por favor, mi técnico. Aquí le vamos a entregar ese motor también, dice, que se lo mandamos con mucho cariño, con mucho amor. Yo sé que de alguna manera usted, mi esposa, se va a sentir contenta. Así es de que vamos a darle un aplauso ahí porque ya está el motor. Ahí está. Bueno, saltos. Esta es la felicidad de la familia. Así es de que ya tenemos su motor ahí. Muy bien. Vamos a seguir entregando algo más. Así es de que dice, ahora se queda usted por acá, mamita linda, por favor. Ahora dice, mi papá, dice, Antonio. A ver, viene un regalo, dice, con todo mi corazón para él. Así es de que aquí está el regalo. Este se lo mandó, Santos. Es para usted. Ahí está. Dígale gracias ahí. Santos, gracias. Bueno, a ver si una de las hijas o el hijo, alguien ahí le quita el papel al sombrerito que le mandaron. Por favor, ahí está. Ahí está. Desármelo ahí, no tenga pena. Desármelo ahí. Ahí vamos a tratar. No puedes. Ahí está. Vamos a ver. Apruébeselo a ver si te queda bien. Y si no, pues se lo vamos a cambiar. Ahí está bien. Yo creo que está perfecto. Ahí está perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Ahí lo están revisando bien. Ahí está bonito, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Ahí está. Bueno, ahora le dejamos el otro por ahí. Ahí está bonito. Gracias, dígale a Santos. Muchas gracias. Gracias, Santos. Muchas gracias. Mi reis, mi cariño, mi obsequio. Qué lindo. Yo estoy en un pueblo. No voy a saber si pero el señor Isabel Río es el borrador. Qué lindo. Brindámosle un aplauso. Qué bonito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vaya. Vaya. Muy bien. Mario. Mario. Aguilas. Mario Barrios. Mario Barrios. Así es. ¿Cuántos años? Ahí estamos. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ah, ¿cuántos años? 60. ¿Ah? 60. 60. Sí. Ahí estamos. Bueno, mis amigos, así es de que no se nos vayan, porque ahorita viene el momento más especial. Así es de que acá, vamos a ver dónde está el dono y la esposa del dono, véganse para acá. Muy bien. Muy bien. Eh... Santos dice... Santos dice... Dale, pausa ahí. Bueno, así es de que continuamos por acá. Ahora estamos con Doña Jesús Velázquez Ordóñez. Y dice Santos... Ay, mi amor, dice... Yo sé que acaba de pasar tu cumpleaños. Y queremos manifestar la alegría. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué alegría! Déjale el aplauso a la cumpleañera. Con todo cariño. Así es de que... Vamos a ver qué sucede. A ver qué sucede por ahí. Ahí está. Muy bien. Ahí nos cayó de todo un poquito. Esto es... Aunque sea tarde, pero aquí está, dice... Con mucho agrado para ti, mi querida esposa. Con mucho agrado. Vamos a... Ahí estamos. Muy bien. Ahora, pues... Dice... Acabas de cumplir tus 15 años, mi querida esposa. Dice... Y yo tengo 8 de estar aquí. Así es de que... ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! Eh, pues... Así es de que... Vamos a tratar la manera de darle su abrazo de cumpleaños. A ver, su abrazo. Empecemos contigo. Darle su abrazo de cumpleaños. Ahí lo tenemos. Ahí estamos. Ahora va Mayrita. Ahí está Mayrita. Sus hermanas de... De Antonio a darle su abrazo de cumpleaños. Así quería su papá. Así quería. Bueno, allá tenemos a Noticiente. A ver si... Si no, que te grabe ahí el joven. Ahí estamos. Muy bien. Vas a darle su abrazo a tu mamita. Qué lindo es recordar este momento. Bueno, pues aquí le entregamos su pastelito. Ahí está su pastelito. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con ese pastelito. Vamos a ver qué pasa con ese pastelito. No quiere pasar nada. Vamos a ver qué sucede con ese pastelito. Ahí estamos. Bueno, vamos. Ha cumplido sus 15 años. Ahí estamos. Eso está muy bonito. Acérquense a alguien por acá. Bueno, ahora sí. ¿Qué dicen? ¿Si muerde el pastel? ¿Si lo muerde? Bueno, pues ayúdenle aquí pues. Bueno, muy bien. Ahí está. Ayúdenle ahí. Acérquense todos. Muy bien. A la una. A las dos. Y a las tres. Ahí está. Muy bien. No se lo quite. No se lo quite. No se lo quite. Ahí va la foto. Ahí va la foto. Ahí está. Muy bonita. Mira, Santos. Qué bonito. Hoy estamos compartiendo esa alegría con todos ustedes. Muy bien. Así es de que ahora sí, doña Jesús. A ver, ¿qué desea decirle ahora a su esposo? Con todos estos regalos y esta felicitación. Así es. En K'iche. En K'iche. Háblele ahí a su esposo. Muy bien. Dios, ya ve, sártel, pastel y ya te regalé papá. Dios, vaya a ver. Y se lo quiera aquí. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. A ver si alguno de ustedes tiene algunas palabras. Tú, ¿tú tienes algunas palabras para tu papi? No le vas a decir, papi, ¿cómo estás? Desde aquí te mandamos saludos. Bueno, papá, pues, no lo conozco en persona. Pues, gracias por ese detalle que le hizo mamá. Pues, es un detallazo muy bonito. Pues, muchas gracias, pero tarde, pero seguro celebró su cumpleaños. La verdad, se lo agradezco por lo que le hizo mamá. Ah, qué linda. Bueno, muy bien. Qué bueno. ¿Alguien más quiere agradecer? ¿Tú? ¿No? ¿No, mucho? Ahí está. ¿O tú? No, yo estoy grabando. Bueno, entonces, en representación de la familia, hazlo, Tonito. Antonio. Muy bien. Ahí estamos. Gracias, señor. Bueno, mis amigos, así es. Así es de que acá nos vamos a despedir, nos vamos a pegar un poquito acá con tu papi, porque ya nos despegamos mucho. Así es de que ya cumplimos. Es Comercial Barrios de Pachalum y Sorpresas de Guatemala, con su número de teléfono 7762-6792 y 7762-6530, y que haya fiesta de cumpleaños en esta casa de Don Santos. Bueno, mis amigos, y cogemos. Así es de que con esto nos despedimos, con esta linda y hermosa familia. Este recuerdo quedarán para toda la vida. Así es de que bendiciones, mi querido Santos, allá en la Unión Americana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!